Papa Francisco insiste en que no se bendice la unión homosexual, sino simplemente a las personas. El Papa Francisco reiteró este viernes que no se bendice la unión, sino simplemente a las personas que juntas lo han solicitado, en relación con la reciente aprobación de la bendición a las parejas homosexuales o en situación de irregularidad para la Iglesia. Al recibir a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encabezado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, redactor del documento Fiducia Supplicans, el Papa destacó que las bendiciones pastorales buscan mostrar la cercanía del Señor y de la Iglesia, a quienes buscan ayuda en diferentes situaciones. ¿Tú qué opinas?